¡Aaah! ¡Hola! ¿Qué tal, chico? ¡Aaah! ¿Cómo se me ha venido? Soy Pobre, soy Pobre, soy Pobre, soy Pobre, Fondo, Moño, 60 FPS Vídeo de Fabiturú, Fabiturú Mi peli anda medio raro El día de hoy vamos a ver algo que si bien me pidieron Hace un ya wey de rato Es que viera cómics de FNF Que de hecho hay unos buenísimos Por cierto, de hecho uno tenía una miniatura De Chayanne y estaba bien piso Así que lo vamos a ver el día de hoy de la mano De G4 Comics Que de hecho hace muy buenos doops De estos hermosos cómics Y el concierto del jefe Dije, llegaremos tarde Soy G4 Friend Dearest Murder Y yo jamás llevo tarde Wow, sos un hombre completo La última vez que lo hizo subió a una colina completa Con un equipo de sonido en tacones Tiene sentido No sé si deba decirte esto, pero ¿Eso no es talco? Eso no es talco Eso significa que esas hierbas tampoco son para ti ¡Híjole! Ahí dice Sasa Lele Sasa Sasa Lele Sale, sale imbécil Sasa Lele Sale, sale Sale, sale Ay, pensé que decía Sasa Lele También hubieran pensado que decía Sasa Lele El arma de pico ¿El arma de pico? What? Genial Híjole 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 No me jodas Pero qué chingados haces con mi arma Se disparó sola Lo juro Híjole Ves a su arma No pasa nada, chiquita Papi ya está aquí No me juzgues Híjole Tú le hablas a tu maldito micrófono ¿Voyfra le habla a su vinilcófono? Pero yo solo cuando rapeo Le montimos que era un iPhone Recursos, no me juzgues Híjole Al menos me dejas sacarle el chip Le montimos un ratero Le montimos confirmado es de Latinoamérica Así que eres un músico Oh, qué buen dibujo ¿Podrás vencerme en mi propio juego? ¿Por qué tiene tanto pelo? Déjese venir, viejo Déjese venir, viejo No, ¿no estás asustado? Ni tanto, cariño He jugado Finites of Freddy Si nada puede asustarme Ah Oh, qué terrible Finites of Freddy No te preocupes, corazóncito Tú puedes convencer a mi padre Muy bien Porque tienes esto Ajá ¿Qué es eso? Mis pectorales Pectorales Con corazón imbécil Buenas noches, mi queridísimo novio Ten dulces sueños Buenas noches ¿Qué ves? Ay, qué paquetote No, qué va Finalmente ¿Qué? ¿Chayar? No, mi cojo Mi nombre es Hextel Robot Y he calculado el tiempo en el que romperías con esta mujer Y es ahora mismo Oh, buenas tardes Vaya, otro robot Veo que eres fan del básquetbol a juzgar por tu apariencia No, qué mal Espera, creo que estás cometiendo un error ¿Qué anda? Jalas para unas retas Espera, no soy un robot Jalan para unas retas Vamos, va a ser divertido Híjole ¿Qué? Esto no fue mi culpa Lo siento, chicos Estás perdido, pequeñín Uy Escúchame bien, mi monagrio ¿Qué carajos crees que haces? Pobrecita Un vaso dormido, culo perdido Vuelve aquí Cariño, ¿estás llorando? No Nomás estoy aquí probando si mis ojos tiran agua ¿Tú qué crees? El sarcasmo era innecesario Pero entonces, ¿por qué estás llorando? Es que el creador dijo que dice que yo era tonta ¿Cómo que era tonta? Nadie me va a tomar en serio Ay, cariño Pues, ¿qué te digo? En la vida uno pasa por situaciones difíciles Pero lo más importante es que estoy aquí para ti Así que no te sientas mal por tus defectos Yo aún así te amo Reverendo O sea que tú también piensas que soy tonta Ya te dije lo mucho que te amo No lo entiendo, Pico Yo creía que en una relación lo más importante era la honestidad Menos mal que la tonta es tu novia, ¿eh? ¿Es tu ex? ¿Esa chica tan sexy? No, 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 no No, no, la chiqui baby Pico Voy a comer tus tripas El Bob No, tómalo Se dice Bob chiquito Hola Híjole Qué calor El lemon está mamadísimo Déjame ayudarte ¡Vaga! Ay, qué horrible Yo no tomaría de eso ¿Es tu mami? ¿Es tu mami? De hecho, ella es mi novia Pero a veces él me llama mami Híjole, esto se subió del tono muy rápido Boyfriend, la iglesia se está derrumbando Salgamos de aquí La iglesia Algo anda mal Oh, un segundo Mi micrófono estaba apagado Oh Híjole, ¿verdad? Mierda No, Carol Sabía que eras un ángel todo este tiempo Te rezaré todos los días Está con arnés Ay, qué lindos Ay, qué tierno ¿Por qué no se acercan? De ninguna manera, monstruo Solo vas a comerlo No Pobrecito Solo quiero darles Sus regalos de Navidad Chúpamelo Polimo No, horrible Pip Oye, ¿por qué lloras? No, no quiere ¿Dónde estás? Es hora de ir a la cama Híjole, ¿los spooks? ¿Dónde está y por qué está tan oscuro aquí? Muy bien Supongo que tengo que Noviembre ¡Es el mes, amiguita! Ok, recuerda, Skye Tú no sabes cómo usar un arma Tú la robaste de la escuela Para hacer una sola cosa Solo no le dispares a Boyfriend La robaste de la escuela Oye, Boyfriend Siento por contártelo Pero no creo que salir con Girlfriend Sea una buena idea para ti Me encantaría este cómic de Skye Híjole Espera, no Yo no quería dispararte Por favor, cálmate Ay, wey Es el segundo asalto El día de hoy Segundo asalto ¿Qué hay en Latinoamérica? No voy a ignorar Esta falta de respeto Nunca más Como tu futuro suegro Tengo derecho a ¿Qué hizo? ¿Lo rapó? Lloras, que perra Oh, mi bebé No te mueras Sí, hay que hacer la tarea Pende Oye, trozo de mierda No te mueras Otro cheque de la tarea Hay que hacer la tarea Es mi nota, carajo Eh, nunca he preguntado Pero, ¿por qué rompieron ustedes dos? Buena pregunta Bueno Digamos que tu novio No es la persona más inteligente Ah, ¿cómo así? Espera ¿Cuál de ustedes dos es Pico? Oh, claro que soy yo Pico Pico, ¿eres tú? Mira, no Pico Ya serás imbécil El emo está muy gigante What the hell Ah, la arañita La hija de boyfriend y girlfriend El papá gato dice Miau No, qué tierno Y el papá, papá dice Bip Ahora, Katy Para ver si pusiste atención ¿Me puedes decir ¿Quién es el que dice Bip? ¿Qué? No lo puedo creer No, qué tierno Así es Esto es demasiado tierno Me dio como tres kilos de diabetes Con esto Me pregunto ¿Por qué los hombres Siven menos que nosotras? ¿Tiene sentido? Igual yo Sí, debe haber alguna explicación científica Me parece irrazonable ¿Qué le está haciendo a la girlfriend? ¿My friend? Estaba aplastando sus pompis No, quedaron llorando ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿La hice llorar? Sí, que se ven tan lindos Que no puedo parar de llorar Ajá, está bien ¡Viejo! ¡No te bloquees! ¡Qué necesito! Son tan cariñosos Hola Hey, eres panadera ¿Panadera? Porque tu papá es un bizcocho No ¿Ah? Estaba mal ¡Wow! No, era al revés Me ganaron los nervios ¡No, la vi por acá! No, tu papá No digo que tu papá sea feo Pero... ¡Ay, Dios! ¡No, qué mal! Soy asexual ¿Qué es asexual? Significa que le gustan las as ¡No es cierto! Es que no Lo enamoras Eres lo primero Quiero declarar que esto Para la gente que sí sea sexual Por favor, tómeselo con ese Esto con un... Lo que pienso al despertar ¡Oh, qué lindo! Oye, Ruff ¿Qué es lo primero en lo que piensas Cuando te levantas en las mañanas? ¡Qué tierno! Enmear Enmear Ok ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? Me espera Te reto a que me asustes Ok ¿Acaso me estás retando? ¡Hijole! ¡Horra! 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 No, que muy machito ¡Ayuda! Oye, Girlfriend Lamento decirlo Pero ya no me gustas como antes Amo a Skye ahora ¡Ah, re bien! No Por favor ¡Re tóxico! Puedo mejorar No me dejes Por favor ¡Ay! ¡Ah! Bien ¿Quién rayos fue? ¡Oh! El de Real Boyfriend Hola, Girlfriend Solo estaba hablando con Girlfriend Contándome lo genial que la pasan ¡Hijole! ¡Hijole! Hay una impostora entre nosotros ¡Amongus! Lo siento, Girlfriend Pero tenemos que terminar ¿Qué? Boyfriend ¿Por qué? ¿Cómo que estás rompiendo conmigo? No, por cierto Yo y Microchan Ahora estamos saliendo En un micrófono Es sencillo Es con el micrófono Esa fue una buena pesadilla Chicos, vamos a dejarle remoso Vídeo hasta casi antes Decirles que Hay una lista de reproducción de TikTok Para ustedes Que pueden ir a ver aquí Que está bastante hermosa Y por supuesto Vayan a ver este video de TikTok El último que subimos Que está bastante bueno Y con buenos cistes Para alegrarle al día Si quieren ver TikTok Que les alegre el día Bueno, vaya a ver los de FNF Y como siempre Así que nos veremos Hasta la próxima Bye, bye